Un importante número de la dotación propia de Codelco División Salvador la conforman mujeres, quienes a través de su perseverancia, compromiso y responsabilidad se han ganado un significativo espacio en la minería, desempeñando labores impensada hasta hace algunos años. Hoy en día la minería está mejor preparada para recibir a la fuerza femenina en sus operaciones. En División Salvador se han concretado importantes hitos, como son la creación de nuevas casas de cambios, la habilitación de servicios sanitarios especialmente acondicionados y otras muchas acciones como parte de la preocupación permanente para otorgar más comodidades y una mejor calidad de vida laboral. La gente acá es muy amable, tiene mucho compañerismo, entonces eso me ha facilitado a mí, entre comillas, el trabajo de tratar con ellos. Bueno, ahora estamos en igualdad de condiciones, el respeto que hay es mayor, se crea otro ambiente, entonces yo creo que una mujer trabaja en un ambiente netamente masculino favorece plenamente el trabajo, el ambiente laboral. Trabajar en minería ha sido desafiante, sin embargo la minería se ha adaptado y ha recibido a la mujer con otra mirada, con otra disposición y la mujer ha logrado incorporarse con su rol, por lo tanto yo creo que la integración de la mujer está en todo ámbito, está en el ámbito de las labores, de las funciones y diría que permita desarrollar a la mujer la labor como corresponde. Bueno, yo la resumiría en una sola palabra, ha sido fabulosa. No me imagino realizando otro tipo de trabajo, me he incorporado a un grupo humano muy bueno, muy generoso y yo creo que he sido retribuida grandemente, por lo tanto me siento totalmente plena y satisfecha. Y para todos los desafíos que tiene la empresa, eso es relevante, porque todos los proyectos estructurales que vienen requieren de equipos de trabajo en los cuales exista la diversidad de géneros y eso va a hacer que tengamos equipos más competitivos, más innovadores y de mayor rendimiento. Mi trabajo en terreno en realidad lo realicé trabajando en la gerencia de fundición en refinería, en Poterillo y súper bien. Nosotros en realidad como mujeres creo que no hemos ganado un espacio dentro de la corporación, dentro de lo que significa el mundo de la minería, no solamente en Codelco. Uno se desenvuelve dentro de este mundo por lo que uno sabe, por lo que uno puede llegar a ser como profesional, no solamente como mujer y eso es lo más importante creo. Que eso es lo relevante, no sea una competencia, sino ser un complemento. La integración ya es plena en este amigo. De ser hombre o mujer, si uno quiere algo en la vida, tiene que luchar por conseguirlo. En pleno siglo XXI, la mujer se atreve cada día más a postular y ser parte de la gran minería del cobre, desempeñando diversos cargos, mostrando la otra cara de este rubro que se creía hecho exclusivamente para hombres. Ellas aportan sutileza y empatía al desarrollo productivo de nuestro país.